Música 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 Por el ven que te da Por volver a llorar Por decirte me pasaba Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que iba a marchar Por de a mi Yo quería ir por de a ti Música Y de la fizimmtro No tan afirmativas Y de la fuerza No tan afirmativas Y de la fuerza Y de la fuerza Y de la fuerza Y de la fuerza Música La fuerza Chamita Se quita la maravilla con coraje Tu odio, quizá no me quedé Y a secar, una noche de pura y te caer Te entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser Y a secar, una noche de pura y te caer Se terminaron sin años, se terminaron sin años Y a secar, una noche de pura y te caer Que lleno mis días y lleno mis noches Con una nueva ilusión Se terminaron sin años, se sufrido Se terminaron sin años, se sufrido Yo pido bien, 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 adiós A ti, a secar, una noche de pura y te caer A ti, a secar, una noche de pura y te caer Ella, 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 no don, no me dejaste ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!